Siempre dibujé, mi hermano fue pintor de pequeño y me llevó a seguirlo, a que me gustara. Mi madre nos llevaba a visitar los museos, las exposiciones, jugó clases de dibujo y seguí después la carrera de artes visuales donde me enfoqué hacia el cine, pero siempre dibujando. La primera opción es el dibujo. Desde el dibujo desarrollo todas mis historias. Es el punto de partida para seguir con la pintura. Por ser una persona que vive un momento en Colombia y viví de pequeño el tema de la violencia así desgarradora, siempre me alimentó a poder contar, a poder quejarme, a poder contar la historia de los demás y desde la pintura fue una opción. Mi trabajo se basa en dos series de pinturas y dibujos, fundamentalmente. Una habla sobre la violencia, que es la que está representada con los soldados, y la otra habla sobre la angustia. Cuando yo hago mi trabajo, cuando pinto, siempre busco que no me toque explicarlo, que la gente cuando mire un cuadro tenga una idea propia o que capte la idea que yo quise plasmar sin necesidad de contarle con un escrito o hablándole, y se siente identificado con esto. Cuando muestro estos retratos, la gente se siente reflejada en estos dibujos. Siente, ah, yo estoy así, yo me siento así. El dibujo y la pintura han sido una opción para poder hablar. Por eso me considero un personaje panorama.